Marcalón, en ese 12, Lúbina. Dispara, vaya. ¡Lúbina, Lúbina! La batalla, Marcalón, Lúbina, Lúbina. ¡Vámonos aquí! ¡Un segundo recuerdo! ¡Nos ha acabado el número 7! ¡Que las puertas de Totón ya nos escuchan! ¡Que las iluminan! ¡Claro que sí! ¡Claro que estando aquí! ¡A la noche principal de Tampón y Catalu! ¡Vamos a ver el número 8! ¡Tiene uno por dos días más! ¡Vengan, Meldo Marca, Simala y Encerra! ¡Claro, hermano! ¡Claro que está ahí! ¡Vengan a la pared! ¡Y se ha llegado a la finalidad! ¡Y el número 12 de Tampón y Cataluña! ¡La noche principal de Tampón y Cataluña! ¡Era una parada! ¡Gracias, señoras! ¡Era una parada! ¡A esta final de Tampón y Cataluña! La actividad está en la categoría infantil femenil, posteriormente es la final de la categoría infantil femenil entre las espadas de la ciudad, contra APEC, entre las espadas, contra los asustes de los años, aquí en la mesa de los años. Después de que hay que decirle la actividad infantil femenil, y está en la actividad, posteriormente la infantil femenil, la actividad, contra la escuadra, de APEC, de West y Patrita. ¡Ole a EPEC! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Veinte y trecio seis, Lubina! ¡Sí! ¡Vamos, papá! Una falta al reglamento de los presidios de los dos. Una falta al reglamento del reglamento del reglamento del reglamento de los dos. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Maldita, cincuenta, con el corredor del mar! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Lluvina! ¡Vamos! 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 ¡Vince! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!